Este hospital El Cruce, Néstor Kirchner, es un orgullo para todo el país. Este es uno de los grandes hospitales que tiene el país, uno de los grandes efectores sanitarios que tiene el país. Yo personalmente, o Eduardo, cuántas veces hemos gestionado derivaciones de gente del interior que antes no teníamos capacidad de respuesta. Y vienen acá. Tener este hospital de alta complejidad, en la cual cada uno de los vecinos se va contentísimo de haber estado acá, los familiares, se hizo todo lo que se pudo hacer, inclusive con aquellos que se han perdido, vidas que se han perdido. Uno está tranquilo, está tranquilo en su salud, porque sabe que está atendida por buenos profesionales en un hospital que tiene todas las adecuaciones tecnológicas que hoy son necesarias para ser un buen hospital, un buen servicio para la población. Dicen los que saben que un hospital está maduro entre los 4 y 5 años aproximadamente, es decir, llega a su máximo nivel de desarrollo, y nosotros estamos prácticamente cerca de llegar a nuestro máximo nivel de desarrollo con la incorporación de los trasplantes. Muy gratificante, impactante lo que se ve en este hospital, el cruce, doctor Néstor Kirchner, bueno, la producción, la calidad, la eficiencia, la entrega, y fundamentalmente el amor con que han atendido a todos los pacientes. Bueno, adquiriendo cada vez mayor complejidad en este hospital, bueno, más de 1.300 tratamientos en cuanto a cirugías cardiovasculares, que es, bueno, cirugías cardiovasculares infantiles, un hospital que está llevando a cabo trasplantes, más de 16 trasplantes de médula, la rotación y la excelencia con que han trabajado el equipo quirúrgico, clínico, en laboratorios, consultorios externos, con, bueno, realmente son números que impactan y sorprenden gratamente, y fundamentalmente, bueno, el compromiso de todo el equipo de salud. Nos insertamos en el mundo, nos insertamos en el país, éramos el fondo trasero donde uno tiraba todos los desechos, y en Varela había programas sociales que se inauguraban, y eran planes pilotos, pero no había manera de poder salir. Con Néstor Kirchner primero y con Cristina nos insertamos en el mundo.